Hola, pues he pensado hoy que es el día del libro que os voy a leer un capitulito de Harry Potter así relajadamente, con una velita, despacito y eso, para recordar buenos momentos que nos ha dado esta saga Así que, allá vamos Capítulo 1 El niño que sobrevivió El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso porque no estaban para tales tonterías El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunings, que fabricaba taladros Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de las vallas de los jardines para espiar a sus vecinos Los Dursley tenían un hijo pequeño, llamado Dudley y para ellos no había un niño mejor que él Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto y su mayor temor era que lo descubriesen No habrían soportado que se supiera lo de los Potter La señora Potter era hermana de la señora Dursley pero no se veían desde hacía años Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana porque su hermana y su marido, un completo inútil eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter aparecieran por la acera Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño pero nunca lo habían visto El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata masosa para ir al trabajo y la señora Dursley se parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la trona Ninguno vio el gran bubo pardo que pasaba volando por la ventana A las ocho y media el señor Dursley cogió su maletín besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dursley con un beso aunque no pudo ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes Pilla estre, dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa Se metió en su coche y se alejó del número cuatro Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro Un gato estaba mirando un plano de la ciudad Durante un segundo el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez Sí, había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive pero no se veía ningún plano ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica El señor Dursley parpadeó y contempló al gato Este le devolvió la mirada Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle observó al gato por el espejo retrovisor En aquel momento el felino estaba leyendo el rótulo que decía Privet Drive No podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los planos El señor Dursley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos Mientras iba a la ciudad en coche no pensó más que en un gran pedido de taladros que esperaba conseguir aquel día Pero a las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente Mientras esperaba en el habitual embotellamiento matutino no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña Individuos con capa El señor Dursley no soportaba la gente que llevaba ropa ridícula ¡Ah! Los conjuntos que llevaban los jóvenes Supuso que debía ser una moda nueva Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él Cuchicheaban entre sí, muy excitados El señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula Esto ya lo había leído Cuchicheaban entre sí, muy excitados El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que dos de los desconocidos no eran jóvenes Vamos, uno era incluso mayor que él y vestía una capa verde esmeralda ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía ser de alguna tontería publicitaria Era evidente que aquella gente hacía una gascolecta para algo Sí, sí, tenía que ser eso El tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dursley llegó al aparcamiento de Grunings pensando nuevamente en los taladros El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina del noveno piso Si no lo hubiera hecho así aquella mañana le hubiera costado concentrarse en los taladros No había los búhos que volaban en pleno día aunque en la calle sí que los veían y los señalaban con la boca abierta mientras las aves desfilaban unas tras otras La mayoría de aquellas personas no había visto un búho ni siquiera de noche Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana completamente normal sin búhos Gritó a cinco personas hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente Había olvidado a la gente con capa hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería Al pasar los miró enfadada No sabía por qué pero lo ponían nervioso Aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaba ni una hucha Cuando regresaba con un donut gigante en una bolsa de papel alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación Los Potter Exacto Eso es lo que he oído Su hijo Harry El señor Dursley se quedó petrificado El temor lo invadió Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo pero se contuvo Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina Dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran Cogió el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa cambió de idea Dejó el aparato y se atusó el bigote mientras pensaba No Estaba comportándose como un estúpido Potter no era un apellido tan especial Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y tenían un hijo llamado Harry Y pensando lo mejor ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry Nunca había visto al niño A lo mejor se llamaba Harvey o Harold No valía la pena preocupar a la señora Dursley Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana y no podía reprochárselo Si él hubiera tenido una hermana así Pero de todos modos aquella gente con capa Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros y cuando dejó el edificio a las cinco en punto estaba todavía tan preocupado que sin querer chocó con un hombre que estaba en la puerta Perdón gruñó mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo Segundos después el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta No parecía disgustar por el pujón Al contrario Su lustro se iluminó con una amplia sonrisa mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban No se disculpe mi querido señor porque hoy nada puede molestarme Hay que alegrarse porque quien usted sabe finalmente se ha ido Hasta los magles como usted deberían celebrar este feliz día Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó El señor Dursley se quedó completamente helado Lo había abrazado un desconocido y por si fuera poco lo había llamado Magel fuera lo que fuese aquello Estaba desconcertado Se apresuró a subir a su coche y dirigirse hacia su casa deseando que todo fueran imaginaciones suyas algo que nunca había deseado antes porque no aprobaba la imaginación Cuando entró en el camino del número 4 lo primero que vio y eso no mejoró su humor fue el gato triggrado que se había encontrado por la mañana En aquel momento estaba sentado en el muro de su jardín Estaba seguro de que era el mismo pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos ¡Fuera! dijo el señor Dursley en voz alta El gato no se movió solo le dirigió una mirada severa El señor Dursley se preguntó si aquella era una conducta normal en un gato Trató de calmarse y entró en la casa Todavía se había decidido a no decirle nada a su esposa La señora Dursley había tenido un día bueno y normal Mientras comían le informó de los problemas de la señora puerta contigua con su hija y le contó que Dursley había aprendido una nueva frase No lo haré El señor Dursley trató de comportarse con normalidad Una vez acostaron a Dursley fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche Y por último observadores de pájaros de todas partes han informado de que hoy los búhos del país han presentado una conducta poco habitual Pese a que los búhos habitualmente cazan durante la noche y es muy difícil verlos a la luz del día se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones desde la salida del sol Los expertos son incapaces de explicar el motivo por el que los búhos han cambiado sus horarios de sueño El locutor se permitió una mueca irónica Muy misterioso Y ahora de nuevo con Jim McGoffin el pronóstico del tiempo ¿Habrá más lluvias de búhos esta noche, Jim? Bueno, Ted dijo el meteorólogo Eso no lo sé Pero no solo los búhos han mostrado hoy una actitud extraña Telespectadores de lugares tan apartados como Kent Yorkshire y Dundee han telefoneado para decir que en lugar de la lluvia que prometía ayer ha caído un chaparrón de estrellas fugaces Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras Es la semana que viene, señores Pero puedo prometerles una noche lluviosa para hoy El señor Dursley parecía molesta y enfadada Después de todo normalmente fingían que ya no tenía hermana No respondiendo en acortante ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias masculló el señor Dursley Búhos estrellas fugaces y hoy había en la ciudad mucha gente con aspecto raro ¿Y qué? interrumpió bruscamente la señora Dursley Bueno, he pensado quizá que podría tener algo que ver con ya sabes su grupo La señora Dursley bebió su té con los labios fruncidos El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potes No, no se atrevería En lugar de eso dijo tratando de parecer despreocupado El hijo de ellos debe tener la edad ley ¿No? Eso creo ¿Y cómo se llamaba? Howard ¿No? Harry Un nombre vulgar y horrible si quieres mi opinión Oh, sí dijo el señor Dursley con una espantosa sensación de abatimiento Sí, estoy de acuerdo No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero El gato todavía estaba allí Miraba con atención hacia Private Drive como si estuviera esperando algo ¿Se estaba imaginando cosas? ¿O podría todo aquello tener algo que ver con los potes? Si fuera así si descubriera que ellos eran parientes de unos bueno, creía que no lo podría soportar Se fueron a la cama La señora Dursley se quedó dormida rápidamente pero el señor Dursley permaneció despierto con todo aquello dando vueltas por su mente Su último y consolador pensamiento antes de dormir fue que aunque los potes estuvieran implicados en los sucesos no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley Los potes sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y de los de su clase No veía como a él y a Petunia podrían mezclarlos en cualquier cosa que estuviera pasando Bostezó y se dio la vuelta No podría afectarlos a ellos Qué equivocado estaba El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín no mostraba señales de adormecerse Estaba tan inmóvil como una estatua Con los ojos fijos sin pestañear en la esquina de Privet Drive Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un coche en la calle del lado ni cuando dos búhos volaron sobre su cabeza La verdad es que el gato no se movió hasta media noche Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra La cola del gato se agitó y sus gatos se entornaron sus ojos En Privet Drive nunca se había visto a un hombre así Era alto delgado y muy anciano a juzgar por su pelo y barba plateados Tan largos que habría podido sujetarlos con el cinturón Llevaba una túnica larga una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas Sus ojos azules eran claros brillantes y centelleaban detrás de unas gafas de cristales de media luna y su nariz era muy larga y torcida como si se la hubieran fracturado alguna vez El nombre de aquel hombre era Albus Dumbledore Albus Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle en donde todo lo suyo desde su nombre hasta sus botas era mal recibido Estaba muy ocupado revolviendo en su capa buscando algo pero pareció darse cuenta de que lo observaban porque de pronto miró al gato que todavía lo contemplaba con fijeza desde la otra punta de la calle Por alguna razón ver al gato pareció divertirlo riendo de dientes y murmuró debería haberlo sabido Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando Parecía un encendedor de plata lo abrió lo sostuvo alto en el aire y lo encendió La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido Lo encendió otra vez y la siguiente farola quedó a oscuras Doce veces hizo funcionar el apagador hasta que las únicas luces que quedaron en toda la calle fueron dos puntitos lejanos los ojos del gato que lo observaba Si alguien hubiera mirado por la ventana en aquel momento aunque fuera la señora Dashley con sus ojos como cuentas pequeños y brillantes no habría podido ver lo que sucedía en la calle Dumbledore volvió a guardar el apagador dentro de su capa y fue hacia el número 4 de la calle donde se sentó en el muro cerca del gato No lo miró pero después de un momento le dirigió la palabra Me alegro de verla aquí profesora Marcona se volvió para sonreír al gato pero éste había desaparecido en su lugar le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo que llevaba unas gafas de montura cuadrada idénticas a las líneas que había alrededor de los ojos del gato la mujer la mujer también llevaba una capa color esmeralda su cabello negro estaba recogido en un moño parecía claramente disgustada ¿cómo ha sabido que era yo? mi querida profesora nunca he visto un gato tan tieso usted también estaría tieso si llevara todo el día sentado sobre un muro de ladrillo respondió la señora Marcona todo el día ¿cuándo podría haber estado de fiesta? ¿debo de haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí? la profesora Marcona resopló enfadada oh sí todos estaban de fiesta de acuerdo dijo con impaciencia yo creía que serían un poquito más prudentes pero no hasta los magos han dado cuenta de que algo sucede han salido las noticias torció la cabeza en dirección a la ventana del oscuro salón de los Dursley lo he oído bandanas de búhos estrellas fugaces bueno no son totalmente estúpidos tenían que darse cuenta de algo estrellas fugaces cayendo en Kent seguro que ha sido de Talus Deagle nunca ha tenido mucho sentido común no puede reprochárselo dijo Dumbledore con tono alfable hemos tenido tan poco que celebrar durante once años ya lo sé respondió irritada la profesora pero esa no es razón para perder la cabeza la gente se ha vuelto completamente descuidada sale a la calle a plena luz del día ni siquiera se pone la ropa de los muggles intercambia rumores lanzó una mirada cortante de sus labios hacia Dumbledore como si esperaba que este le contestara algo pero como no lo hizo continuó hablando sería extraordinario que el mismo día que quien usted sabe parece haber desaparecido al fin los muggles lo descubran todo sobre nosotros porque realmente se ha ido ¿no Dumbledore? es lo que parece tenemos mucho que agradecer ¿le gustaría tomar un caramelo de limón? ¿un qué? un caramelo de limón es una clase de dulces que los muggles que me gusta mucho no muchas gracias respondió con frialdad la señora McGonagall como si considerara que aquel no era un momento apropiado para caramelos como le decía aunque quien usted sabe se ha ido mi señora profesora estoy seguro de que una persona sensata como usted puede llamarlo por su nombre ¿verdad? toda esa tontería de quien usted sabe durante once años he intentado persuadir a la gente para que lo llamara por su verdadero nombre Voldemort la profesora McGonagall se echó hacia atrás con temor pero Dumbledore ocupaba en desenvolver dos caramelos de limón pareciendo darse cuenta todo resultará muy confuso si seguimos diciendo quien usted sabe nunca he encontrado ningún motivo para tener que pronunciar para temer pronunciar el nombre de Voldemort sé que usted no tiene ese problema observó la señora McGonagall entre la exasperación y la admiración pero usted es diferente todos saben que usted es el único al que quien usted eh bueno Voldemort temía me está halagando dijo con calma Dumbledore Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve solo porque usted es demasiado bueno noble para utilizarlos menos mal que está oscuro no me ruborizaba tanto desde que la señora Pumfrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras la señora McGonagall lanzó una mirada dura antes de hablar los búhos no son nada comparados con los rumores que corren por ahí ¿sabe lo que todos dicen sobre la forma en que desapareció sobre lo que finalmente lo detuvo? oye me traes un vasito de agua parecía que la profesora McGonagall había llegado al punto que más deseos se estaba por discutir la verdadera razón por la que había esperado todo el día en una fría tapia pues ni como gato ni como mujer había mirado nunca a Dumbledore con tal intensidad como lo que hacía en aquel momento era evidente que fuera lo que fuese aquello que todos decían no iba a creerlo hasta que Dumbledore le dijera que era verdad Dumbledore sin embargo estaba eligiendo otro caramelo y no le respondió lo que están diciendo insistió es que la pasada noche Voldemort apareció en Godric's Hollow iba a buscar a los Potter el rumor es que Lily y James Potter están están bueno que están muertos Dumbledore inclinó la cabeza la profesora McGonagall quedó boquiabierta Lily y James no puedo creerlo no quiero creerlo oh Albus Dumbledore se acercó inclinó la cabeza y le dio una palmada en la espalda lo sé lo sé dijo con tristeza a la profesora McGonagall le temblaba la voz cuando continuó eso no es todo dicen que quiso matar al hijo de los Potter a Harry pero no pudo no pudo matar a ese niño nadie sabe por qué ni cómo pero dicen que como no pudo matarlo el poder de Voldemort se rompió y que esa es la razón por la que se ha ido Dumbledore asintió con la cabeza apesadumbrada es verdad tartamudeó la profesora McGonagall después de todo lo que hizo de toda la gente que mató no pudo matar a un niño es asombroso entre todas las cosas que podrían detenerlo pero cómo sobrevivió Harry en el nombre del cielo sólo podemos hacer conjeturas dijo Dumbledore tal vez nunca lo sepamos la profesora McGonagall sacó un pañuelo con puntilla y se lo pasó por los ojos por detrás de las gafas Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de oro del bolsillo y lo examinaba era un reloj muy raro tenía doce manecillas y ningún número pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo pero para Dumbledore debía de tener sentido porque lo guardó y dijo Hagrid se retrasa imagino que fue él quien le dijo que yo estaría aquí ¿no? sí dijo la profesora McGonagall y yo me imagino que usted no va a decirme por qué entre tantos lugares tenía que venir precisamente aquí he venido a entregar a Harry a su tía y su tío son la única familia que le queda ahora quiere decir no puede referirse a la gente que vive aquí gritó la profesora poniéndose de pie en un salto y señalando el número 4 Dumbledore no puede he estado observándolos todo el día no podría encontrar a gente más distinta de nosotros y ese hijo que tiene lo he visto dando patadas a su madre mientras subía en la escalera pidiendo caramelos a gritos Harry Potter no puede vivir aquí es el mejor lugar para él dijo Dumbledore con firmeza sus tíos podrían explicárselo todo cuando sea mayor les he escrito una carta ¿una carta? Dumbledore ¿de verdad cree que puede explicarlo todo en una carta? esa gente jamás comprenderá a Harry será famoso una leyenda no me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter escribirán libros sobre Harry todos los niños del mundo conocerán su nombre exactamente dijo Dumbledore con mirada muy seria por encima de sus gafas sería suficiente para marear a cualquier niño famoso antes de saber hablar y andar famoso por algo que ni siquiera recuerda ¿no se da cuenta de que será mucho mejor que crezca lejos de todo hasta que esté preparado para asimilarlo? la profesora McGonaghan abrió la boca cambio de idea tragó y luego dijo sí sí tienes razón por supuesto pero ¿cómo va a llegar el niño hasta aquí Dumbledore? de pronto observó la capa del profesor como si pensara que podría tener escondido a Harry Hagrid lo traerá ¿le parece sensato confiar a Hagrid algo tan importante como eso? a Hagrid le confiaría mi vida no estoy diciendo que no sea un hombre de buen corazón dijo a regañadientes la profesora McGonagall pero no me dirá que no es descuidado tiene la costumbre de... ¿qué ha sido eso? un ruido sordo rompió el silencio que los rodeaba fue haciéndose más fuerte mientras miraban a ambos lados de la calle buscando alguna luz aumentó hasta ser un rugido mientras los dos miraban hacia el cielo y entonces una pesada moto cayó del aire y aterrizó en la calzada frente a ellos la moto era inmensa pero en comparación con el hombre que la conducía parecía un juguete era dos veces más alto que un hombre normal y al menos cinco veces más ancho se podría decir que era demasiado grande y además tan desaliñado el cabello negro largo y revuelto y una barba que le cubría casi toda la cara sus manos tenían el mismo tamaño que las tapas del cubo de la basura y sus pies calzados con botas de cuero parecían crías de delfín en sus enormes brazos musculosos sostenía un bulto envuelto en mantas Hagrid dijo Dumbledore aliviado por fin ¿dónde has conseguido esa moto? me la han prestado profesor Dumbledore contestó el gigante bajando con cuidado el vehículo mientras hablaba el joven Sirius Black me la ha dejado lo he traído señor ¿no ha habido problemas por allí? no señor la casa estaba casi destruida pero lo he sacado antes de que los muggles comenzaron a aparecer se ha quedado dormido mientras volábamos sobre Bristol Dumbledore y la señora McGonagall se inclinaron sobre las mantas entre ellas se veía un niño pequeño profundamente dormido bajo una manta de pelo negro azabache sobre la frente pudieron ver una cicatriz con una forma curiosa como un relámpago ¿has ido allí? preguntó la profesora sí tendrá esa cicatriz para siempre no puede hacer nada Dumbledore aunque pudiera no lo haría las cicatrices pueden ser útiles yo tengo una en la rodilla izquierda que es un diagrama perfecto del metro de Londres bueno déjalo aquí Hagrid es mejor que terminemos con esto Dumbledore se volvió hacia la casa de los Dursley ¿puedo despedirme de él señor? preguntó Hagrid inclinó la gran cabeza desgreñada sobre Harry y le dio un beso raspándolo con la barba entonces súbitamente Hagrid dejó escapar un aullido como si fuera un perro herido si se ola profesora McGonagall vas a despertar a los muggles lo siento yoriqueó Hagrid y se limpió la cara con un gran pañuelo pero no puedo soportarlo Lily y James muertos y el pobrecito Harry tendrá que vivir con los muggles sí es todo muy triste pero domínate Hagrid ahora o van a descubrirnos susurró la profesora McGonagall dando una palmada en un brazo de Hagrid mientras Dumbledore pasaba sobre la verja del jardín e iba hasta la puerta que había enfrente dejó suavemente a Harry en el umbral sacó la carta de su capa la escondió entre las mantas del niño y luego volvió con los otros dos durante un largo minuto los tres contemplaron el pequeño bulto los hombros de Hagrid se estremecieron la profesora McGonagall parpadeó furiosamente la luz titilante de los ojos de Dumbledore que los ojos de Dumbledore irradiaban habitualmente parecía haberlos abandonado bueno dijo al fin Dumbledore ya está no tenemos nada que hacer aquí será mejor que nos vayamos y nos unamos a las celebraciones ah respondió Hagrid con voz ronca más vale que me deshaga de esa moto buenas noches profesora McGonagall profesor Dumbledore Hagrid se secó las lágrimas con la manga y se subió a la moto la accionó con el pie en la palanca para poner el motor en marcha con un estrépito se levó en el aire y desapareció en la noche espero que nos veamos pronto profesora McGonagall dijo Dumbledore saludándola con una inclinación de cabeza la profesora McGonagall se sonó la nariz por toda respuesta Dumbledore se volvió y se marchó calle abajo se detuvo en la esquina y levantó el apagador de plata lo hizo funcionar una vez y todas las luces de la calle se encendieron de manera que Privet Drive se iluminó con un resplandor anaranjado y pudo ver a un gata tigrado que se escoabullía por una esquina en el otro extremo de la calle también pudo ver el bulto de mantas en el escalón de la casa número 4 buena suerte de Harry murmuró dio media vuelta y con un movimiento de su capa desapareció una brisa agitó los pulcros de Privet Drive que se disponían silenciosos y ordenados bajo un ciego de color tinta aquel era el último lugar donde uno esperaría que ocurrieran cosas asombrosas Harry Potter se dio la vuelta entre las mantas sin despertarse una mano pequeña se cerró sobre la carta y el niño siguió durmiendo sin saber que era famoso sin saber que al cabo de unas pocas horas le despertaría el grito de la señora Dursley cuando abriera la puerta principal para sacar las botellas de leche ni que iba a pasar las próximas semanas pinchado y pellizcado por su primo Dudley no podía saber tampoco que en aquel mismo momento las personas que se reunían en secreto por todo el país estaban levantando sus copas y diciendo con voces que das por Harry Potter el niño que sobrevivió ¿os he traído recuerdos bonitos? ¿os ha gustado?